Bienvenidos a un nuevo video, hoy estaremos haciendo el unboxing de los Echobot de segunda generación. Ya les había mostrado hace algún tiempo la primera generación de estos audífonos que son básicamente los audífonos de Amazon que incluyen su asistente personal. Como les dije probé la primera generación, aún los conceptos se los estaré mostrando más adelante y en realidad son unos audífonos que a mí me gustaron mucho. Tanto por el sonido como el asistente en sí, como ya saben si siguen este canal desde hace algún tiempo es el asistente que más utilizo para controlar prácticamente todas las cosas aquí en mi casa. Echobot segunda generación, estos son los más nuevos, sería una versión mejorada de la primera generación que estuvo muy pero que muy bien. Dentro de la caja nos vamos a encontrar con el manual, el papeleo de siempre, los audífonos que noto que son mucho más pequeños que ahora los estaremos viendo. Aquí vamos a tener las gomitas para intercambiarla, lo típico en los audífonos. Y en esta ocasión trae como estas almohaditas que en caso de que te molesten los audífonos puedes ponérselas para que te sientas más cómodo. El cable para cargarlo es USB tipo C, USB tipo A, pero estos audífonos a diferencia de los de primera generación son compatibles con carga inalámbrica. En la parte trasera del estuche tenemos USB tipo C, un botón y se ven bastante bonitos los audífonos, son bien pequeñitos, mucho más que los de primera generación. Aquí tengo los de primera generación, miren que grande era la caja y que grandes los audífonos. La verdad es que redujeron bastante el tamaño y eso es bueno porque van a ser audífonos mucho más cómodos. No sé cuánto habrá mejorado el sonido en esta versión pero es algo que les estaré hablando ya después en el revisado. Una de las cosas buenas de estos audífonos es que cuentan con carga inalámbrica. Lo venden como en dos versiones, una versión que el estuche de carga es compatible con todos los cargadores de carga inalámbrica y otra versión que el estuche no es compatible con la carga inalámbrica y te va a salir un poco más económico pero la diferencia es esa, que un estuche soporta la carga inalámbrica y otro no. En cuanto a las especificaciones, ha cambiado un poco. Cuentan con tres micrófonos, dos en la parte externa de los audífonos y uno en la parte interna. Y esto es debido a que tenemos dos modalidades, el modo ambiente y el modo de cancelación de ruido. Estos micrófonos externos te ayudarían a filtrar el sonido de afuera y pasártelo mediante los audífonos así cuando estés escuchando tu música, tus podcasts. Por cierto, suscríbanse al podcast, enlace aquí debajo, van a escuchar lo que está pasando afuera. En cuanto a la batería, no hay mucho cambio. Son 5 horas de reproducción continua, 15 horas con el estuche de carga, o sea, utilizando los audífonos y colocándolos en el estuche. Con tan solo 15 minutos de carga podrán utilizar los audífonos hasta por 2 horas. Versión de Bluetooth 5.0, certificación IPX4. Pero aquí tienen que prestar atención porque esta certificación nos dice que protege los audífonos de salpicadura, pero solo los audífonos. No incluye el estuche de carga. En cuanto a los sensores, tiene acelerómetro, sensor de proximidad, sensor táctil, sensor de efecto hard en el estuche del cargador. Y tendré que ver qué significa eso en realidad. El asistente habla en inglés y en español y por supuesto tiene la carga inalámbrica. Para configurarlo es muy fácil. Solo entran a la aplicación de Alexa, van a dispositivos, después agregar un dispositivo eco. Tienen que abrir los audífonos para que la aplicación los detecte. Una vez que los detecta, los seleccionan y siguen todos los pasos. Es bien sencillo configurarlos y ya de esta forma podrán comenzar a utilizar los audífonos. Una de las cosas que me gusta en ellos es que podemos localizarlos mediante el asistente. Esto también lo tenemos en el de primera generación porque recuerdo que con una actualización de firmware lo incorporaron. Pero bueno, estaré probando todo esto para poder darles en el revisado una opinión completa sobre este dispositivo. Contarles cómo es la calidad de audio, la duración de la batería. Bueno, todos los puntos bien concretos para que tengan la idea completa. En caso de que quieran comprarlo, si no se esperan a revisado, el enlace va a estar aquí debajo en la descripción. Apoyen con un me gusta si les ha gustado el video y suscríbanse que es gratis. Esto es Solo es My Tech. Nos vemos en un próximo video.